El municipio de Vélez está a un paso de inaugurar su Casa de la Cultura al servicio de la comunidad. La vieja casona con más de 200 años de existencia fue adquirida por la administración municipal y restaurada totalmente para convertirla en Casa de la Cultura, según lo explicó el alcalde Leonardo Javier Picortis. No digamos que se remodeló, se restauró una casa que data de más de cerca de 200 años, donde van a quedar espacios para exposiciones, donde van a quedar espacios para los artesanos del municipio, donde empezará a funcionar nuestra escuela de música. Nosotros tenemos una escuela de música con dos énfasis, folclórico y sinfónico. En su restauración se invirtieron cerca de 1.100 millones de pesos, de los cuales la gobernación de Santander aportó el 70%. El departamento aporta 700 millones de pesos, el municipio de Vélez aporta 350 millones de pesos. La edificación que se tenía en su momento la compró el municipio para que estuvieran las oficinas de la registraduría. En alguna ocasión se destinó como la Casa de la Mujer y en los últimos años estaba prácticamente abandonada en su mayoría de espacios y funcionaba Defensa Civil y la Secretaría de Tránsito. Antes de la inauguración de esta Casa de la Cultura veleña, se colgarán en sus paredes las muestras de los mejores expositores y artistas veleños este 3 de agosto dentro del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple. Con la cámara de Weimar Aldemar, Gómez López les presentó para Oriente Noticias Marisol Cruz Díaz. Muchas gracias.